Dicen que en el verano las infidelidades están a la vuelta de la esquina. Bien lo sabe Farandulandia, donde los rumores de canitas al aire son pan de cada día. El último rumor que suena fuerte es el del matrimonio Valdivia Aránguiz, que para variar se ven envueltos en un escándalo por culpa de un tercero. Esta vez sería Daniela quien habría tenido una aventura con Iván Potro Cabrela. Y no solo él, ya que su ex amiguis, Ariela Medeiros, asegura que prestó su departamento para que la autodenominada Cara de Cuica tuviera un encuentro con el bailarín Raúl Peralta. El caso de Daniela Aránguiz es un caso que nosotros lo hemos analizado miles de veces. Yo creo que es un tipo de relación que ellos, a mí me cuesta entenderlo, pero ellos yo creo que han formado un tipo de relación que para ellos está bien. Me da pena, sé que me da pena por los hijos. Me da pena porque obviamente si algún día se separan, o obviamente cuando los niños ya crezcan y aprendan a leer, vaya a poner en Google y lo primero que va a salir, infidelidad, que tu padre estuvo con esta, con esta, con otra. Y al final los niños tienen patrones de conducta aprendido de los padres. Entonces, o tienden a hacer lo mismo. Es que está todo el mundo con el rumor y no están las pruebas, las evidencias. Muchos amigos de ellos están filtrando esta información, lo colocan en Facebook, se pelean por Twitter, van a los programas de televisión a decir yo sé cosas tuyas, pero las pruebas a mí me gustan mucho con evidencia, si alguien tiene alguna fotografía, si alguien tiene algún video, algún correo electrónico. Siempre con lo mismo y cuando yo he hablado de ella es porque me lo ha dicho ella algún antecedente o con alguna pruebita, pero aquí hay cero evidencia y eso dentro de la frándula no es bueno. Otros tortolitos que fueron víctimas de un rumor son Birma González y Andrés Longton. Según contó la bailarina Bárbara Peláez, la ex conejita Playboy habría puesto los cuernos al abogado con un tal Pancho. Tan seria fue la acusación que casi les cuesta el término de la pareja, aunque finalmente todo quedó en nada. Yo creo que la infidelidad existe en todas partes, lo que pasa que obviamente en televisión se sabe más, desgraciadamente. Ojalá no pasara, pero yo creo que montones de ámbitos, montones de ambiente ocurren. Parece que los hermanos lo llevan en la sangre, pues ahora el Valdivia Chico también se habría portado mal por ahí durante el 2012. Y es que a Tanza Varela se le soltó la lengua y habría contado que se aburrió de ser la otra. Esto cuando Claudio aún era pareja de Valentina Roth. Todo un triángulo amoroso. Y hablamos de un trío de temer, pues juntos son dinamita. Yo creo que en la farándula las infidelidades están ahí, pero a la orden del día. Imagínate las posibilidades que tienen algunos modelos, algunos personajes, de cómo son tan conocidos, de poder darles lujo y cosas a las modelos. ¿Quieren que siga? Seguimos entonces. Otro rumor de infidelidad que sorprendió últimamente fue el que lanzó el mismísimo Tatón, quien dijo sin pelos en la lengua que su expareja Camila Reca Barren habría tenido una aventurilla mientras estaba con él con otra mujer. ¿Será que está despechado o efectivamente guarda secretos de la vida de nuestro amigo Chile que aún no conocemos? Como ve, cualquiera puede estar bajo sospecha, pero mientras no hayan pruebas, no hay delito.